Deja que te lleve la corriente Con el corazón es que se siente Deja que te lleve la corriente 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 Que importa lo que diga todo el mundo Deja que hablen, que yo no me confundo Que importa que se queden mirando Total aquí lo que estamos es disfrutando Y déjate envolver con lo que puede ser Quizás no estés mañana, solo vives una vez Solo vives una vez La noche se puso cool La fiesta ya se prendió La chispa la tienes tú La mecha la pongo yo La noche se puso cool La fiesta ya se prendió La chispa la tienes tú La mecha la pongo yo Deja que te lleve la corriente 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 Y que te fluya lentamente La marea baja suavemente Y después te sube de repente Ya vamos entrando en el ambiente La sangre se te pone caliente El control no lo tiene en tu mente Con el corazón es que se siente ¿Cómo? Deja que te lleve la corriente 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 Deja que te lleve la corriente